Se subió el precio de las boletas, se subió el precio de los abonos y se le cerró la semana pasada la llave a los del sur. El problema con la barra a los del sur, la dirigencia de Nacional, la Alcaldía de Medellín es muchísimo más complicado de lo que están planteando. No es solamente todo es culpa de la barra, ni solamente el discurso de la barra es que todo es culpa de los dueños de Nacional, ni, como dijo la Alcaldía, es que es culpa de la dirigencia. No, 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 no. Esto, esto es complicadísimo. Y ojo, que no es un problema que solamente toca Nacional, sino que en el caso de Nacional es lo que explotó y se los voy a explicar. Hace muchos, pero muchos años, la dirigencia de Nacional tomó una decisión que hoy le está pasando factura y fue empezar a respaldar económica, pero también políticamente a su barra, a los del sur. Recordemos que los del sur es una de las barras populares más grandes del país. En sus diferentes núcleos, porque están repartidos en todo el país, pueden llegar a tener incluso 20 mil personas. Es una cifra que se tiene que discutir. Lo cierto es que la dirigencia de Nacional tomó una decisión hace ya más de una década. Ustedes se van a encargar de la logística propia del estadio cuando seamos locales, no del estadio, de su tribuna, de su tribuna que es la más grande del estadio. Entonces, la barra se encarga absolutamente de todo. Se encargaba, se encargaba de la logística, se encargaba de proteger a las hinchadas visitantes. Entonces, se le responsabilizaba o se le entregó la responsabilidad de ser la garante de que en los partidos de Atlético Nacional como local no tuvieran episodios de violencia. Pero aparte de eso, el club nos empezó a respaldar en un montón de cosas que la verdad son muy cháveres. En trabajo social, en su escuela de fútbol, en los trabajos en comunidad, porque los del sur, hay que decirlo, ha hecho un tremendo trabajo en comunidad. Eso implicaba plata. Dijo el actual presidente nacional que en eso más o menos se va a un presupuesto de mil millones de pesos al año. Pero resulta y acontece que desde hace varios años las cosas cambiaron. Hace más o menos dos años, la organización Ardila Lule, que es la dueña de Atlético Nacional, le dijo a la dirigencia del fútbol, señoras y señores, esto, como parte de nuestra organización, tiene que funcionar como empresa. Es decir, tiene que generar ganancias. Tiene que dejar de dar pérdidas. ¿Y por qué digo pérdidas? Porque el fútbol en general, el colombiano, recibe muy poca plata. Esta es otra discusión. El tema de los derechos de televisión es un tema muy complicado. Lo cierto es que Atlético Nacional, un equipo gigante, con una hinchada gigante, recibe muy poquita plata por derechos de televisión y la dirigencia le dijo a sus hinchas, oigan, me toca empezar a apretarlos. Ahí está el primer problema. La dirigencia no fue clara y la hinchada no estaba lista para eso. Se subió el precio de las boletas, se subió el precio de los abonos y se le cerró definitivamente la semana pasada la llave a los del sur. El discurso fue, no, es que los vamos a tratar como a todas las otras barras. Eso quiere decir como a clientes, porque ahora la dirigencia nacional, la organización Ardila Lule, le pidió a el equipo, maneje como clientes a sus hinchas, deje de consentirlos, deje de ponerles precios tan baratos. Hay que aprovechar que es masiva para empezar a generar plata. Si ustedes se fijan, este año nacional no contrató futbolistas. Me explico. No hizo una gran inversión en contrataciones. Obviamente que tiene futbolistas contratados, pero no hizo una gran inversión. ¿Por qué? Porque hay que bajar gastos. Y entre esos gastos estaban los del sur. Se cierra esa llave y la reacción de los del sur inmediatamente es apretar a la dirigencia. Ahora, la dirigencia cometió un montón de errores. De comunicación, por supuesto. Pero también hay uno que es un poco simbólico y es la llegada del vicepresidente, que es el que señalan como enemigo número uno de la hinchada, porque es hincha de millonarios públicamente. Pero la verdad es que el señor Benjamín Romero ya había tenido problemas. Cuando estuvo en Alianza Lima tuvo los mismos problemas con la barra popular de Alianza Lima. Es el problema. Si consientes a una barra brava, si empoderas a la barra brava, después le cambias las condiciones y esto pasa. Entonces hay una responsabilidad de todos. Pero hay una responsabilidad enorme también de la alcaldía, porque recordemos que la secretaría de gobierno en todas las ciudades, no solamente en Medellín, es la responsable de la logística y seguridad de los partidos de fútbol. Ellos se tienen que encargar del pacto nacional de convivencia aplicado localmente. Y hace muchos años las secretarías de gobierno de la alcaldía decidieron lavarse las manos y, tranquilos, como eso lo está manejando los del sur. ¿Qué pasa? Que ahí hay un problema electoral. Ahora resulta y acontece que la alcaldía de Daniel Quintero sale a apretar a Nacional, a echarle toda la culpa a la dirigencia para empoderar a la hinchada. ¿Por qué? Porque varios de los líderes de la barra hacen parte de la nómina de la alcaldía en diferentes instituciones. Y entonces, es decir, ¿la alcaldía es juez y parte? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que vamos a descubrir que tienen contratados a diferentes líderes de la barra en puestos públicos en la alcaldía? Y no solamente de Medellín, también de Barbosa. Están utilizando a la barra con intereses electorales que nos digan de una vez, porque eso sería supremamente grave. Porque, ojo, hay información y tenemos las pruebas de que algunos precandidatos han utilizado a los del sur para recolectar firmas, para inscribir candidatos independientes. Entonces, es un problema supremamente complejo. Desde el comienzo, empoderar a una barra es algo que no se ve bien. Y no solamente se ve bien, que puede terminar en problemas. Porque si la barra le cambias las condiciones, va a pasar lo que pasó. Es supremamente grave. Y en estos momentos no sabemos cómo lo van a resolver.